Mira, 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 mira. Ellos están, tú sabes, están dolidos, están dolidos por mi reacción ante los disparos que recibió el Tiger o el disparo que recibió el Tiger, que no han pasado, no se han percatado. Debe ser que no es importante para ellos, por ejemplo, estos mensajes que llegan desde los que oran en Cuba, también con la autorización del régimen y también por la recuperación del Tiger. Escuchemos el mensaje de estos que sin luz, sin agua, sin comida, si les permiten salir a la calle porque están seguros que va a hacer cualquier cosa menos contra el régimen. Mire aquí. Entonces, vamos a orar por él, todo el mundo sabe cómo se ora, yo voy a poner la música por dentro, enciendan las linternas de los celulares, no tenemos corriente, eso lo estamos transmitiendo en vivo. Lo van a pasar, lo van a subir toda la gente porque están en conexión con todas esas personas que han estado subiendo esto. Bien, ahora el que tenga el celular le pone la linterna para que sea más bonito porque es verdad que no hay corriente, las luces que están aquí son las de los mundanos. Si quieren, yo doy la voz y empezamos a orar un Padre nuestro o todo el mundo se en silencio, ora y pide lo que quiera que suceda con el Tiger, ¿bien? Que dice la canción con la que van a orar ya, dale por la boca. Coño, qué linda canción, yo pensé que iba a poner una música sacra. Ah, no, lo que está tirando es un tema del Tiger, pero fíjate, no tienen luz, lo dicen, no tenemos luz y no estamos aquí por los comentarios de las redes, esos comentarios absurdos que oremos por la luz y por el agua, dice la señora. Ahora, eso no nos interesa. Tú me vas a decir a mí que esto no es la seguridad del Estado. Tú me vas a decir a mí que los cubanos que llevan 20 horas sin electricidad, no le importa estar 20 horas sin electricidad. Por eso yo te digo, este no es el pueblo cubano. No, esto es un buchito de descerebrados a los que movilizan a través del dolor que sienten por el artista que les gusta. Este no es el pueblo cubano y los que hablan en todas esas concentraciones son los agentes de la comunidad de la seguridad del Estado. Estoy seguro de ello, porque este discurso está específicamente igualito. Y cristianos, cristianos, cristianos que deben ser de la iglesia de Limay, cristianos, no les importa el apagón. No hay que orar porque el barco de chicha no llegue. No hay que orar porque las tuberías se destupan y llegue el agua a tu casa. No hay que orar por nada de eso. Lo que hay es que orar por el Tiger. No les interesa, aclara la señora. No nos interesa ni el agua ni la luz. Estamos aquí para orar por el Tiger. Esa es la seguridad del Estado. La seguridad del Estado le dice, tú vas a hablar y tú lo primero que tienes que decir es que aquí no se puede hablar de otra cosa que no sea el delincuente del Tiger. Un pueblo que permitió que le arrancaran la fe del corazón. Un pueblo que aceptó profesar su fe en secreto. Un pueblo que quemó las Biblias, que aplaudió que votaran a las monjas y a los curas. Ahora es el pueblo que más ora. Ahora es el pueblo que se reúne para orar, por lo que no les afecta directamente a ellos. Porque sí, es un acto humano pedir por la vida de alguien. Pero eso todos los días los religiosos piden por la salud de los enfermos. Todos los días lo pueden hacer en un culto cualquiera. No, no necesitan esto, que sea en la calle y que sea mucha gente en la calle sin hablar de los apagones, sin hablar de la luz, sin hablar del agua. Yo le hago un llamado a todos y cada uno de los opositores que quedan dentro de Cuba. Yo le hago un llamado a la madre de los presos políticos. Yo le hago un llamado a los activistas de derechos humanos que queden dentro de la isla. Aproveche el apagón. Y aproveche también estas reuniones para orar por el Tiger. Y cuando estén allí, cuando ya estén allí orando todos por el Tiger, tomen la palabra y digan, ya que estamos aquí orando por el Tiger, también quiero orar por los 1.100 presos políticos. También quiero orar por la pronta libertad de José Daniel Ferrer. También quiero orar por la recuperación de los opositores. También quiero orar por el alma de Osvaldo Payá, asesinado por la dictadura cubana. La oposición dentro de Cuba está perdiendo tiempo cantidad. Esto es lo que tenemos que hacer allá, aquí y a Cuyá y en todas partes. Es agarrar esta convocatoria que es completamente permitida por la dictadura y convertirla en un reclamo por la salud del Tiger, pero también por la salud de todos los presos políticos y sus familiares. Yo estoy seguro que en cuanto el primer grupo opositor se persone en estos grupos, los propios empáticos con el Tiger le van a salir al paso y le van a decir, no, 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 pero aquí no metas ese discurso, porque la propia señora usted lo escuchó. Son cosas absurdas que no tienen nada que ver y que a ellos no les importa. Bueno, pues vamos a hacer que le importen. Donde quiera, en todas las provincias, hago un llamado desde este programa a los opositores que queden dentro de la isla, a los jóvenes que dentro de Cuba me ven, están completamente indignados con lo que está ocurriendo y me escriben completamente decepcionados. Este no es el pueblo cubano. El pueblo cubano es mucho más que esto. Esto es un grupito así de gente sin cerebro a la que la dictadura mueve como le da la gana. Bueno, pues vamos a movernos nosotros también con ello y vamos a convertir estas convocatorias en un reclamo por la libertad y los derechos humanos de todos los cubanos. Y vamos a ver si cuando en dos o tres lugares donde se reúne la gente aparezca el discurso por los presos políticos, vamos a ver si Machi, que está tan al tanto de todo, también, coño, humanamente nos dedica a un post en favor de la libertad de los presos políticos que es el marido de ella la que lo tiene preso. ¿Qué les parece?